Hasta el 3 de febrero de 2023 podemos ver en la Galería Estoa la exposición Amazonas del artista Xevi Vilaró. Comisariada por Conchi Álvarez, esta muestra se ha articulado en torno al hilo conductor de estas figuras de la mitología clásica. Sin embargo, explica Álvarez, la visión que traslada a los lienzos Vilaró es una reinterpretación de esos modelos, pero bajo el paradigma de la lucha medioambiental. Veo a estas mujeres de Xevi como amazonas, como mujeres guerreras, como las de la antigüedad, como las de la mitología clásica griega, pero no con la misandria que tenían aquellas, sino sin presentar ningún tipo de belicosidad hacia los hombres. Son guerreras en algo mucho más actual y más candente, que es la lucha medioambiental, porque Xevi es un guerrero por la lucha medioambiental. Frente a las formas de denuncia actuales, que en opinión de la comisaria solo consiguen poner en peligro las obras de arte, ella apuesta por el modelo de activismo de Vilaró, sustentado en su dominio del arte. El activismo se puede hacer de muchas maneras. De una manera nefasta, como la que están haciendo algunos activistas en los museos, en el mundo del arte, a mí personalmente me parece horrible poner en peligro las obras de arte para llamar la atención. Xevi aquí lo hace desde una posición mucho más bella y elegante, que es con su arte, con el dominio de la técnica de la pintura, utilizando su realismo mágico para hacernos ver los males que se presagian de seguir así con el abandono del planeta. La obra que se expone en Estoa está adscrita al movimiento del realismo mágico, que permite al artista plasmar en el cuadro sus ensoñaciones y su imaginación. Y, bueno, en algunas de las obras lo que podemos ver es que la humanidad, a este paso, pues va a sufrir mutaciones en las que terminen siendo ya no seres humanos nunca más, sino seres antropomórficos con una cabeza de octópodo, pero además metálica, una cosa originalísima. Vemos, sostienen animales, que es un canto, claro, a la naturaleza. Vemos pájaros como en radiografía, vemos ya que son cadáveres, vemos simplemente su estructura ósea y todo desde la belleza que imprime Xevi a sus obras. Xevi Vilaró es un artista de formación autodidacta. Ha obtenido reconocimientos de relevancia como el primer premio del concurso internacional de pintura joven de la Galería Artitude de París o el primer premio de la Galería Siglo XXI de Camperdón. Su obra forma parte de la colección permanente de la Fundación Vila Casas y la Fundación Carme y Luis Basat.